¿Me chavis de menos, maricones? Y aquí está vuestra Tari preferida jungleando. Que me he enterado que hay un nuevo campeón que tiene una espada más larga que mi cuerpo. Y quiero irle a hacer una visitilla. Voy directa por el nuevo campeón que me han dicho que tiene un pelazo increíble. Ahí te va mi bola de violación. ¿Cómo cojones se para mi bola de violación? ¿Cómo me pone? Ven aquí, maricón. No corras. Si te queremos dar amor, el ninja y yo... Eres un enano, ¿eh? Yo no sé si vas a poder con ese hombre de espada larga. Ven aquí. A por él. ¡Hostia! ¿Pero no me dejes solo, ninja? Pues me lo llevo yo. Palazo. De pipalote. No, 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 no. Mi cutis, mi cutis, mi cutis. Yo sé que me quieren, maricón. Ya sabéis que lo que más me gusta es hacer, Valdor. ¿Dónde están esos culitos que los vea yo? Ay, tú eres nuevo, ¿eh? Aquí. Hace tiempo que no te veía, Víctor. Ven aquí. Como si te llamas Gerardo. Me da igual. Mi palote es para todos los maricones de la grieta. Hostia, el señor Roca. El señor Roca también quiere recibir un palote bien gordote. Seguro que te quedas bajo torre porque te gusta el sadomaso. Ay, que te voy a dar de todo menos miedo. Está duro como una piedra, como me gusta a mí. Ven aquí, pelazo. Quiero que me meta tu espadita. Ay. Ven aquí. ¡Hostia! ¿Pero qué ha sido eso, maricón? Madre mía, cómo estoy. Tengo los pezones como piedra angulares. Cocodrilo, ¿te acuerdas de mí, cariño? Ven aquí. Tú no te salvas de mi dardo violador. Deja mi pelazo. Deja el pelazo. Me cago en la puta, malote. Con mi pelazo no juegues, ¿eh? Cariño, dejadme alguno que ya voy. Que ya voy. Quiero al señor Roca que su culito está durito. Ven aquí, señor piedra. Por lo menos he participado. Con eso, ¿qué me quedo? Huelo tu pelo desde aquí. Estás ahí. Sé que estás ahí. Dime qué champúsas que me lo quieres rociar por todo el cuerpo. Ven aquí, cariño. Ven aquí, maricón. No corras. No me hagas ponerme nervioso y agresivo, ¿eh? No me hagas ni... La próxima vez me harás caso, maricón. Mira cómo os farmeo. ¿Qué queréis? Que os dé a los dos. Ven aquí, visto. Qué nombre más exótico. Me encanta cuando pones trampas en el suelo porque sé que me quieres coger, pero yo soy irresistible. Conmigo tienes que esforzarte un poco más. Hostia, mira quién se apuntó a la orgía. El señor Roca. Pues prepárate porque yo tengo algo que está más duro que tú. ¿Sore que tan? Oh, Draven, pensaba que tu cuerpo era un mito. Pero es verdad todo lo que dicen de ti. Tengo unas ganas de meterte en mi palote rosa por todos los sitios. Y eso que me ponen muchísimos obstáculos, maricón. Pero yo cuando me enamoro es que lo doy todo. Ven aquí, maricón. Yo me suicido por ti, ¿eh? Yo me suicido por verte por lo menos muerto desde el suelo, maricón. Así soy yo. Antes muerto que sencilla. Esa es la señal de mi Víctor para que vaya a hacerle cositas, maricón. Que se ha comprado un juguetito nuevo que me hace pegarme al suelo. Y eso me pone mucho. Madre mía, qué habilidad tienes con esa espada. Si quieres te dejo una más gordota para que la goce. Maricón. Quiero que veáis el poder de mi pelo. Le damos un par de objetos y nos deja la cara estampada en varios colores. Pero mira, 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 mira. Madre mía, se pelea hasta con su hermano y se lo carga. Si es que no tiene control. Si es que... Madre mía, cómo me pones. Maricón, que ya voy para allá. Tranquilito, por favor. Que ya estoy llevando... Deja a mi ninja, ¿eh? Deja... Víctor, Víctor. ¡Párate! ¿Tú también quieres, señor Roca? Tú sabes, maricón, que yo te doy donde tú quieras. Me cago en la puta, pero no corres, no corres, maricones. Es que mi palo tampoco es tan gordo como parece. Lo tengo bien lubricado para vuestros culitos, respingones. Ven aquí. Ay, loquita, que te voy a dar con el palote. Palote de amor. ¡Hala! Ya ha venido el Saragatown. A tomar por culo de aquí. Maricones, que no está roto. Que simplemente tiene una espada muy larga y la sabe usar bien. Le da buen uso. No me voy a rendir hasta que no pueda darte caza, maricón. Te tengo unas ganas. Ya sé que me violas, pero es que eso me pone aún más. Si lo mato, se lo voy a dedicar a todos mis maricones. Me cago en la puta. Dale ahí. Y me lo roba por report. He convencido a todo mi equipo de maricones para darle caza. Y me han hecho caso. A ver si me lo dejan. Que tengo unas ganas. Ay, que a gusto me he quedado, maricón. Ahora sí, nos podemos rendir. Ah, por cierto, Tarif Verde. No me he olvidado de ti. Ya verás el poder que tiene la maricona rosa. Darle a la E ahí que se entere el puto subnormal ese. Como te pille, te voy a meter el palo por toda tu cara. Joder, tío. ¡Gracias por ver el video!